Muy buenas a todos amigos, soy Blaketalenteis y bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a darle caña a este vídeo, vamos a ver los ace más rápidos de jugadores profesionales Pero antes de ello, tengo que comentaros una cosa y es que quiero que me enviéis vuestros ace más rápidos Me da igual de cuando haya sido, tenéis toda la información en la descripción Los comandos que tenéis que utilizar, también el correo al que lo tenéis que enviar Ya que quiero hacer un reaccionando a vuestras jugadas Quiero como digo, que le sea como muchísimo de 15 segundos, vale? Si es mucho más rápido, mejor, así que chicos y chicas toda la información la tenéis en la descripción Dicho esto, canal de Virre en la descripción es el que ha hecho posible este vídeo con su pedazo de montaje Así que muchísimas gracias Virre por darme esta oportunidad Y vamos, ahora sí que sí, a ver estas pedazos de jugadas Let's go! Y vamos a empezar con el vídeo de hoy, se va a dividir en dos partes Ya que hay un apartado de 2016 y otro de 2017 Por eso en la primera recopilación vais a ver mapas antiguos como el inferno, vale? Deciros, el canal de Virre en la descripción, todos los derechos son suyos Ya que ha sido el creador de esta recopilación Así que vamos a ello No os hacéis una idea de las ganas que tengo de ver vuestras jugadas Pero mientras vamos a disfrutar de los profesionales con cera Como veis abajo hay un contador de los segundos Es un puto máquina Y la última se la juega a puta USP Y no era una eco, o sea Tengo que aprender a eso, no? También usar la pistola en determinadas circunstancias Bueno Rey La verdad que le ha salido bastante bien Hacerse cuatro bajas con una coil de 20 Es muy, una coil, perdón, de 20 es muy complicado Bueno, aquí flusa Cuando estaba en coste Menos Mac ha vuelto a Fanatic Ahí empieza a espamear What? De hecho, el último ha sido colateral Bueno, aquí en el Raid Esta era la famosa de el Raid Se plantaba aquí el cabrón con el autonub Y no es la primera que hace así O sea, ha hecho un montón el Raid de este estilo El tío se ponía ahí con el autonub Y no le sacaba ni Dios Vamos a ver esta de Kenny Cuando estaba en Envias Para recordar que está en Optic Uh Vuelve Bueno, ahí pone Titan Vuelve Kenny Vuelve Es que te espero con los brazos abiertos A ver si con Misswell Podéis lograr Bueno, 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 bueno Ha tenido fortuna, eh Ha tenido fortuna aquí El compañero francés Kenny Ahí ha tenido muy, muy Muchísima suerte Vamos a ver aquí No sé si va a ser Bueno Eso va a explotar Joder Ah, que esa es otra jugada de Kenny Por eso a mucha gente le gusta utilizar la de 20 balas Porque ese no se te va apenas O sea, si sabes manejarla Si sabes juntar las balas No sé si disparas bien Es una burrada Flaming Que dicen Que va a ir con Simple A SK Con el trío Calavera De Consera Fair y Fallen ¿Vosotros qué pensáis? Hoy he leído una noticia Que el dueño de De Navi ha dicho Que se quedan Veremos Pero que tacos Ha llegado a SK Es una aliada Muy bien Y esto ha tenido que ser En un evento presencial Como digo Habrá Ace Un poco más rápido En 2017 2018 Porque no me parecen De todo rápido Bueno, y esta jugada De Ico Esta jugada Es una puta burrada Fijaros, eh Esta jugada Es preciosa Y esa última baza Es preciosa O sea, fijaros en esto Cuando la Tech Nine Valía Ahora prácticamente Es la CZ La CZ Y la CZ Aprender a usarla Es una burrada Vale Aquí empieza el spray Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, Ico Dos segundos De la cero Su nace Ay Tengo ganas de ver A ver si superáis A los jugadores profesionales Wolledit Jugador de Flipside No sé si sigue ahí Creo que sí Que sigue en Flipside Cuatro segundos Bueno, aquí Snack ¿En serio Se la juega tan heavy Se hace a todos? ¿A nadie? Esa no la había visto Loco No sé de qué año Esa no la había visto Y bueno, aquí Taco Cuando estaba En Luminosity No sé si alguna vez Os lo he comentado Pero Taco Cuando ya estaba En el evento De la Cato Bits Me dio un like A un comentario Que hice sobre él Vamos a ver ahora La segunda recopilación Y ayer Bodhi Me dio favorito ¿Os acordáis De ese Terrier Pierdes? Me dio favorito A lo de Kenny Y es A lo de las ovejas Cuando veo de repente Bodhi Te ha dado like Y yo ¿Qué coño? Increíble La verdad es que Cuando un jugador profesional Me da like A mis vídeos Aparece en mi vena Fanboy Pero muy heavy Va a ser el primer Cuando estaba En Nip Muy bien Vemos a Snacks Ahora con el AWP Vamos a ver Se da la vuelta A la baja A la baja La verdad Este No sé si debería aparecer Está bien La ha gestionado muy bien Era una eco Pero bueno Vamos a ver aquí Twist Ahí Spamea Saco Esta jugada Sí Esta jugada Sí Es muy buena Vamos aquí A Happy Estamos viendo Mucha call De 20 Y no sabéis Lo complicado Que sacarse No sabéis lo complicado Que es hacer eso No sé Cuánto de vosotros Habrá sacado Tantas bajas Con este arma Pero Matas a dos Y es como que Ya tienes que recargar Por eso se utiliza Tanto la M4 Aparte de portajos Eso evidentemente Vamos a ver A qué está aguantando Buah Nitro Ha tenido aquí La suerte De su vida Porque a ver Todos han enterado Por main Algunos deberían haber venido Por el squeaky Pero bueno Todos han ido por main Eso que se lleva Bueno Esto es una delicia De Guardian Esto fue en un evento presencial No recuerdo cuál Pero Cuando Guardian Estaba en Navi Madre del amor hermoso Uuuu Que salvada de culo De Makelele Que salvada de culo De Makelele Tío Al compañero Que tenía ahí al lado Madre mía Que buena Loco Que buena Bueno La call Está de moda Aquí Scream Bueno Vamos a ver El maestro De los one tap Como veis Es Tira un par de balitas A la cabeza Lo suficiente Para matar Esto era una eco Con una le mataba Inferno Este es antiguo También Y este es de 2017 Debería ser De principios Carrigan Que Carrigan A ver Si vuelve a su nivel Estaba en TSM Ahí pone Luego el face Pero aquí estaba en TSM Contra Envías Yo estoy disfrutando mucho Con este vídeo No sé vosotros Pero ahí Sobre todo Como utilizan la call Entran por corta Quemado Bueno 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 Ya entran Entran blanditos Entran blanditos Como a nosotros Nos gustaría ¿No? Muy buena Lecro Es muy bueno Muy muy bueno Ahora está el fanatic Wayne Lander Vamos a ver ¿Con la pizza? Que este arma No tiene puto daño O sea Se acaba de llevar ahí 3000 dólares Por la cara Mala ronda ganada Increíble Pasa Vamos a ver En la zona De apartamentos La música Está bastante bien ¿Eh? Colateral Colateral Ojalá Este es mi sueño Húmedo Hacer una jugada Así Nunca he sacado Una jugada De backtube O algo Por el estilo Pues chicos Increíble Trabajo De verde Como chicos Dejo su canal En la descripción Y también En la descripción Como os he comentado Antes Os dejo El correo Para que me enviéis Las jugadas Y hacer yo No sé Que preferís Un reaccionando O un montaje También decídmelo En los comentarios Por favor Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os hayáis disfrutado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima